Hola, hola, soy Luis Godoy Otarola, el Crisol Solitario, cantante de la época de los 80 aproximado, y quiero cantarle un temita a todas las mujeres, especialmente a Copiapó, mujer atacameña. Muchas gracias. Eres noche y madrugada feliz, eres luna que da luz para mí. Eres azul del mar, estrella que al pasar alumbras el desierto. Tiene forma de besar sin igual y una personalidad especial. Tiene la piel morena, mi amor es para ti, mujer atacameña. Mujer atacameña. Mujer atacameña. Mi canto es para ti, del norte del país, de mara cortillera. Mujer atacameña. Mujer atacameña. En canto de mujer, es el orgullo fiel de mi tierra minera. Yo no tengo una gran 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 Eres noche y madrugada feliz Eres luna que da luz para mí Eres azul del mar Estrella que al pasar alumbras el desierto Tiene forma de besar sin igual Y una personalidad especial Tiene la piel morena y amor es para ti Mujer atacameña Mujer atacameña Mujer atacameña Mi canto es para ti Del norte del país de Mara Cordillera Mujer atacameña Mujer atacameña Encanto de mujer Es el orgullo fiel de mi tierra minera Música Mujer atacameña Mujer atacameña Mi canto es para ti Del norte del país de Mara Cordillera Mujer atacameña 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 Gracias por ver el video.